Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que estéis pasándola genial con la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy voy a deciros, voy a contaros uno de mis secretos mejor guardados, ya que no saco curso, porque la verdad no tengo tiempo. Me lo están pidiendo muchísimo, reiteradas veces, pero no lo voy a hacer, al menos no durante los primeros tres meses del año, porque no tengo tiempo, literalmente no tengo tiempo. Pero sí que os voy a contar trucos que son muy buenos y que yo los tengo muy guardaditos para mi gente de pago, pero voy a deciros uno hoy, y es ser dueño de tus recursos con el email marketing. Sobre todo si trabajamos en CPA, lo primero que se nos viene a la cabeza es comprar publicidad, afiliarnos a una red, elegir una oferta, preparar una landing y empezar a pagar publicidad de pago o hacer publicidad orgánica. Sin embargo, esto tiene un límite, esto tiene un fin. Cuando acabamos de pagar, acabamos con esos recursos. Esto no sucede con el email marketing. Tú, amigo marketer, tienes que ser dueño de tus recursos. Ahora mismo te voy a decir mi súper truco favorito para que yo sea dueña de mis propios recursos y pueda dejar de depender de la publicidad de pago. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales y sobre todo a que invites a tus amigos, a que compartas estos videos porque son muy útiles y van a abrir muchas perspectivas de cómo puedes generar ingresos desde tu casa sin gastar apenas nada. No en este video. En este video sí que vamos a tener recursos de pago. Pues como te decía antes, tú tienes que ser dueño de tus recursos. Es decir, si yo tengo mi fanpage, si yo hago publicidad en Google, si yo hago publicidad en Push, si yo tengo alojado todos mi web y mis landings en un servidor, esos recursos, mientras yo pague, son míos. Cuando yo deje de pagar, ya no son míos. Es decir, dependo de terceros. Me ha pasado a mí montonazo de veces con Facebook. Estoy aborrecida de Facebook, pero lo sigo usando porque la verdad es muy bueno. Todo hay que reconocerlo. Pero los recursos no son míos, son de él. Y lo que yo hago es usar esos recursos para mi propio beneficio y hacerlos míos. ¿Qué hago exactamente? Tengo varias landing pages que uso para captar emails. Emails, números telefónicos, direcciones. Y esos datos son míos. Míos y de nadie más. Porque yo los he recolectado. A mí me han costado cogerlos y guardármelos. Y son míos, porque además tengo la autorización del usuario para hacer uso de esos datos con campañas de marketing. Os voy a poner un ejemplo. Mirad, esta es una landing que yo tengo para captar gente interesada en CPA Marketing con Facebook. Aquí yo tengo esta landing. La gente se suscribe. Les doy un recurso gratuito. Y yo me quedo con ese nombre y ese email. Les estoy diciendo que tienen una descarga. Luego tienen que confirmar el email. De esta manera yo me aseguro que cumplo con la legislación actual. Y sé a ciencia cierta que esta persona está interesada en dos cosas. En CPA y en Facebook. ¿Qué hago yo después? Bueno, le envío campañas o bien de afiliado o bien alguna de CPA que me parezca interesante. Te muestro esta landing para que veas que puedes hacerlo con cualquier nicho. Mira esta otra. ¿Cómo encontrar ofertas de CPA para Facebook de forma creativa? Esta es la misma. Son seis puntos para elegir ofertas de CPA y correrlas en Facebook. Y es un checklist. A la gente le interesa si la gente descarga esto y entra en mi autorespondedor. Sé que quieren escuchar cosas de CPA y de Facebook. Y además que tienen problemas para elegir una oferta. Y yo puedo hacer cosas para ofrecer a estas personas y que paguen por ese recurso. Tengo esta otra, por ejemplo. Estos son recursos indispensables para marketers. Pero para youtubers. El YouTube Toolkit. Gente que quiere usar YouTube. Le doy aquí a suscribir a la newsletter. Y de esta manera yo por nicho, por nicho. Voy captando gente. Tengo para montonazo de nichos. Tengo dietas. Tengo servicios para el hogar. Tengo seguros. Tengo muchos nichos. Mi trabajo principal es tener muy buenos lead magnets. Muy buenas landing page. Y dedicarme a captar emails. ¿Qué hago con eso? Pues mira, te voy a mostrar ahora mismo mi autorespondedor. Este es Mautic. Es un autorespondedor que tú no puedes conseguir fácilmente. No está a la venta. Es una descarga gratuita. Te lo dan gratis. Y tú tienes que pagar el SMPT y las IPs que tú quieras. Yo lo tengo alojado en mi servidor. Yo le doy suficientes dominios, suficientes IPs, suficientes MPT para que no tenga problemas de envíos. ¿Por qué lo hago así? Pues muy sencillo. Primero, Mautic me permite segmentar todo lo que yo quiera. Ves aquí yo tengo gente de Argentina, de España, de México, Latam Genéricos, Colombia. En fin, un montón de gente de todos los países. No solo de Latinoamérica, sino también de Estados Unidos, por ejemplo, que es N en inglés. En fin, cosas. Y tengo muchos correos. Mira, 25.900.100. Este no, este es mío. Lo uso para hacer pruebas. Yo por eso solo tiene 15. 14.000, 20.000, 8.000, 3.000, 17.000. ¿Qué pasa? Que si yo quiero comprar un servicio como MailChimp, GetResponse, Weaver, yo qué sé, MailRelay, que es gratuito y que me da muchísimos correos, todos tienen limitaciones. No solo tienen limitaciones en cuanto al pago. Por ejemplo, sin ir más lejos, MailChimp me cobraría más de 1.000 dólares al mes por enviar una vez un correo masivo a toda mi lista. Mi lista son más o menos, yo qué sé, 50.000 a 60.000 personas. Y si yo quiero enviar 60.000 correos al mes y solo enviaría uno, me costaría carísimo. Si yo quiero enviar uno cada semana, pues ya son 6x424. Serían 2 millones de correos. Y no hay un servicio accesible para enviar esta cantidad de correos. Una vez que tienes este activo en tu poder, lo segmentas y ya puedes irte a una red de CPA y empezar a enviar ofertas, pero antes tú ya los captaste y ya te dieron su permiso. Por eso el email marketing para mí como marketer de CPA y de afiliados es tan importante. Porque los activos que tengo son míos. Y además, si yo en mi caso, en mi caso, no digo que sea el tuyo y probablemente no lo sea durante mucho tiempo. Porque esto, Mautic, por ejemplo, no es el único, hay más. Se paga. No es gratis. Yo tengo que pagar servidor. Tengo que pagar el SMPT. Yo lo tengo con dos SMPTs. Uno es Amazon y el otro es, creo que se llama Pipo o algo así, SMPTs. Tengo 10 IPs rotando para que no se me quemen los senders. Tengo 10 dominios rotando. En fin, no es tan fácil hacer email marketing profesional. Si vas a empezar y tienes poquitos correos, tienes por ejemplo, mil, novecientos, doscientos, cuatrocientos. Eso lo puedes hacer con cualquier correo, cualquier servidor de correos como los que he mencionado antes, MailSim, MailRelay, Weber, GetSponse, Constant Contact. Todos esos te hacen muy, muy buen papel. Pero ojo, tienen muchos filtros para nosotros que somos de CPA, que somos de afiliados, muchísimos filtros. Por eso yo prefiero tenerlo alojado en mi servidor. Pero eso es cuando ya has crecido y cuando ya tienes bastante más experiencia en este mundo. Y sobre todo, puedes pagar este tipo de soportes para hacer que tus activos sean realmente tuyos. Lo que yo te sugiero que hagas para empezar, es empezar a conseguir los activos para ti mismo. Tú créate tu lead magnet. Hay muchos. Ves, yo aquí estaba regalando plugins, por ejemplo, accesibilidad a todos estos plugins. Si yo le doy descarga gratuita, les pido el correo rápidamente. En todo, yo pido correos e emails o incluso números telefónicos. He llegado a tener formularios con una cantidad enorme de datos, enorme. Y voy usándolos para mis propias ofertas o para mis propios productos. Tú céntrate en elegir primero un software, por ejemplo, Systemio o por ejemplo, Caibio, que te sirven para hacer páginas de captura súper bonitas. No tienen que ser de pago. Yo los uso de pago porque, bueno, yo puedo hacerlo. Yo puedo pagar cada mes la cantidad que me piden para tener montones de funnels. Mira, por ejemplo, aquí tengo un montón de funnels. Pero me merece la pena. Mira, 400 clics, 140, 200, 900, 400, 600. A mí me interesa. Me interesa tener esto y tener muchos embudos. No solamente de CPA Marketing. Yo tengo embudos de varios nichos, de los nichos a los que a mí me gusta. Por ejemplo, este es, Ordens de Clientes, es para micronegocios físicos. Negocios físicos. Por ejemplo, para regalos. Este es Anglo. En fin, tú debes de tener esas herramientas en tu poder para que puedas hacer tantas landing page para tus lead magnets y empezar a conseguir tus propios recursos. Y una vez que ya tienes eso, que ya has dado ese paso. Y entonces, sí, mira, este es otro. Este es para dueños de perros que tienen cachorritos o que tienen un perrito que se comporta mal. Y yo les pido un email. Y una vez teniéndolo, me voy a mi herramienta de email marketing y empiezo a trabajar no solamente con esta oferta, que esta es una oferta para afiliados que está en Clickbank, sino para otro tipo de ofertas. Puedo ofrecerles juguetes para sus perritos. Puedo ofrecerles comida. Puedo ofrecerles Spark Box, que son cajas de cosas para sus perritos. No tengo límites. Aquí yo ya no tengo límites. Y puedo tener un muy buen nivel de ingresos. Trabajando estrictamente lo que es la adquisición de activos. Bueno, marketer, no voy a dejar hasta aquí. Este es un video muy cortito. Solo quería darte este truco para que tú aprendas a ser dueño de tus propios recursos. Empieza poquito. No pienses ahora mismo, claro, como ya ganas un dinero, ya puedes pagar todo eso. Y con esa cantidad de emails, lo que se puede. No, no pienses en eso porque yo empecé desde cero. Cero, absolutamente cero. No tenía ni un correo, ni el de mis papás siquiera tenía. Así que tú estás en la misma situación que estuve yo hace unos años. Prepara tus landings. Busca tus buenos lead magnets. Y empieza a conseguir correos electrónicos. Y una vez que tengas unos 100, no necesitas más. Con 100 ya es suficiente. Busca tus primeras ofertas de afiliados o de CPA y envía correos. Puedes enviarlos con enviadores gratuitos como MailRelay, como MailChimp, como GetResponse, que tienen unas pruebas gratuitas o un número de suscriptores gratuitos. Y no tienes ningún problema para enviar este tipo de correos. Bueno, Marketer, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Que tomes nota de esto porque es muy, muy, muy importante. Y sobre todo te va a ayudar a crecer muy rápido. Un abrazo, Marketer. Espero que estés genial. Nuevamente te invito a que te suscribas, a que le des clic al botón de la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales. A que compartas este video con toda tu comunidad de emprendedores porque les va a gustar. Y sobre todo te invito a que recuerdes que no importa lo que pase. Este año tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!